Yo me baso en un hecho real, lo leo en los periódicos, ya había leído otro caso anterior, es un matrimonio mayor, resumiendo, que se encuentra en su casa por la noche, durmiendo, llegan unos atracadores, se plantea un tipo pelea, muere la mujer y el marido pues coge una pistola que tenía y le pega un tiro, vamos, pega dos, uno a cada atracador, a uno le mata, al otro no, y entonces ahí surge todo el tema, porque de ahí viene la base judicial de esta novela. Soy Ángel Mecerreyes Sancho, natural de Burgos, vine hace exactamente ahora 50 años a Toledo, pensaba en principio hacer una especie de artículo periodístico, de ahí a lo que ha salido, pues claro, ha ido engordando, ha habido comentarios, amigos, tengo un primo magistrado que le debo todo el tema judicial porque hay muchos, yo no soy abogado, entonces, tecnicismos, palabras y tal, que si no hubiera sido por él, pues estaría haciendo el ridículo con la novela, así parece que no. He creado una trama policial, un poco, en fin, con temas de narcotráfico y tal, por darle al protagonista una entidad real, que de verdad fuera alguien. El tema del jurado popular me llama la atención, siempre me ha parecido que poner a nueve personas, como yo, como cualquiera de nosotros, a dilucidar, a juzgar sobre un caso que te puede pasar a ti mismo, es muy difícil pensar que vayan a ser objetivos totalmente neutrales, ¿no? Y si lo son, porque siempre hay quien te pone, no sé, exquisito y dice, bueno, yo ahora soy el juez, dices, bueno, pero un juez ha estudiado para eso, está preparado, tiene una experiencia y unos conocimientos y aplica la ley. Desde el punto de vista de fuera, digamos, objetivo, que te encuentras en una situación similar, que es lo que suele pasar con las novelas, ¿no? Hay que planteárselo diciendo, bueno, y si me pasara a mí, ¿qué hago? Yo he creado una novela tranquila, que creo que se lee sin altibajos emocionales, que puede enganchar y que te hace pensar. Es mi primera novela, lo primero que escribo, digamos, y que edito, yo tampoco quería editarla, pero mis hijos se empeñaron y, en fin, ahí ha salido. Mi vida no ha sido precisamente, profesionalmente, nada relativo con la literatura, al contrario, yo he sido empleo de banca, he sido empresario, he sido, por decirlo de alguna manera, el representante del sector del calzado en la provincia de Toledo durante 25 años, pero no hay duda de que los que nos gusta, aunque no tengamos esa formación, pues tratamos de expresarla. Ahora, jubilado, con tiempo de sobra, ayudado por el tema del COVID, que te daba más tiempo encima, pues me he puesto a ello, la verdad es que me he picado, era un reto y creo que seguir escribiendo. Yo creo que si no eres un buen lector, no puedes ser escritor. Cuando lees, estás creando esas situaciones. Creo que lo de más vale una imagen que mil palabras no es tan cierto. Yo creo que si a un niño le das una imagen, la desarrolla, bueno, a su manera y tal, pero si le das mil palabras, tiene para crear todos los mundos que quiera, y ese es el tema. A mí me gusta leer, me ha gustado mucho leer, y creo que sin todo eso, sin todo ese bagaje, no se puede escribir. A mí me gusta la novela policiaca, la novela negra, pero he leído mucho, digamos, de cuentos, de aventuras, de tema infantil, sobre todo, claro, lógicamente cuando era joven, que me traen buenos recuerdos. Tengo precisamente una novela prácticamente terminada, y bueno, tengo otras cosas en mente, sí, y luego sigo con los cuentecillos de mis nietos, algo de relatos cortos, con la ilusión ya ahora que lo voy pensando de hacer un día un libro con relatos cortos, en fin, me ha gustado y sigo con ellos.